Mezclando para ustedes... Forastero DJ Simplemente... Lo mejor en música Forastero DJ Yo soy tu padre Me doy cuenta que... Lo mejor del amor Es la parte mas fina Que no compromete No permitiré Que termine es difícil creerlo Alza tus ojos Si acaso te importa Alcanzar una estrella Y te mostraré un plan Y te explicaré Que lo quiero para que me quieras Sabes que sin mi no vives Yo te amo tanto que es inútil Y irte Esto empezó fácil Que tu lo quieres continuar Continuar Me perdí en el amor Y el tiempo olvidé Y ahora pienso que... Salí de lo real Pero he vuelto otra vez Y ansioso de ser lo que quieras Me vas a tus ojos Si acaso te importa Alcanzar una estrella Y te mostraré un plan Y te explicaré Que lo quiero para que me quieras Que lo quiero para que me quieras Vaya Amor Y esto es La fiebre Loca Loca Me perdí en el amor Y el tiempo olvidé Y ahora pienso que... Salí de lo real Pero he vuelto otra vez Y ansioso de ser lo que quieras Y ansioso de ser lo que quieras Y ansioso de ser lo que quieras Amén.